En gira de trabajo por municipios de los Valles Centrales, el senador oaxaqueño Benjamín Robles Montoya reconoció el trabajo permanente de las organizaciones sociales adheridas al Foscut, quienes han realizado incansables gestiones para entregar maquinaria e insumos para el sector rural y viviendas para familias con muchas carencias. Acompañado del dirigente de Únete, David Juárez, de la dirigente de Logosep, Karina Barón Ortiz, del líder de Regeneración, Jogotlán, Toribio López Sánchez y del dirigente de la UCO, Jesús Romero López, el legislador del PRD insistió en la exigencia de un cambio en las políticas de desarrollo y apoyo al campo, ante las grandes diferencias que existen entre los estados y regiones del país. Ante cientos de personas del campo que se dieron cita en la unidad deportiva de Reyes-Mantecón, Robles Montoya acentó. Que debo felicitar a mi amigo, en ese contexto a mi amigo David Juárez, por el esfuerzo que está haciendo. Me platicaba hace un rato el tiempo que tuvo que luchar sin bajar la guardia para que pudiese concretarse la entrega de estos tractores. No ha sido una lucha de una semana, ni de un mes, ha sido una lucha de años, aunque ustedes no lo crean, por lo menos tres años luchando para poder entregar estos tractores. Por eso tenemos que hablar de la reforma del campo, porque esto no se puede dar así. El campo necesita revisarse, eso queda muy claro, todos estamos de acuerdo, lo decía Marcos hace un rato, tenemos que revisar las reglas de operación. No se puede tratar igual a las mujeres y a los hombres del campo de Oaxaca, con las mismas reglas que se tratan a las mujeres y a los hombres del campo de los estados del norte del país, por ejemplo. En el norte del país hay un estado de la república que recibe, que concentra el 15% de los recursos que se van al campo a nivel nacional. En Oaxaca no llegamos ni al 1%. Junto con el dirigente del Frente de Organizaciones Sociales Campesinas, Urbanas, Productivas y de Transporte, Jesús Romero López, el representante popular de los oaxaqueños ante la Cámara Alta del Congreso de la Unión, acudió a las localidades de Reyes Mantecón, San Juan Bautista La Raya y Santa Cruz Jogotlán para escuchar el sentir de la gente. Ante esta situación, sostuvo que como representante del Poder Legislativo Federal, trabajará porque el Poder Ejecutivo implemente políticas públicas que permitan un desarrollo equitativo en todos los mexicanos, apoyar a quienes más lo necesitan como un acto de justicia social.